¿Quién es Charito Ruiz, la exesposa de Ernesto D'Alessio? Lo que parecía ser una separación amigable y respetuosa entre la modelo y Ernesto D'Alessio, tomó un giro inesperado después de una declaración que hizo Lupita D'Alessio sobre una supuesta infidelidad. Pero para darte contexto, te decimos quién es Charito Ruiz. Originaria de Monterrey, Charito Ruiz se ha posicionado como una popular creadora de contenido en redes sociales. Es hija de Jorge Antonio Ruiz Velasco, empresario restaurantero, creador del camarón norteño. El talento y creatividad de la modelo le han permitido colaborar y trabajar con diversas marcas. Todo esto mientras comparte su día a día con sus miles de seguidores. Se caracteriza por su gran personalidad, carisma y una gran pasión por la moda. Su autenticidad ha causado que destaque no solo como una gran influencer, sino en todo lo que conlleva su faceta como modelo. Es una mujer rodeada del cariño de quienes la admiran. Prueba de ello es que el pasado 12 de julio del 2023, Charito Ruiz celebró su cumpleaños en compañía de sus hijos y aprovechó la ocasión para compartirlo a través de su Instagram, donde se puede leer 39 y contando. Días antes, la vida personal del influencer tomaba un giro drástico cuando el pasado 29 de junio, Charito Ruiz y Ernesto D'Alessio anunciaron que tras 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común, tomarían la decisión de poner fin a su matrimonio, y lo que parecía ser una decisión de mutuo acuerdo, se transformó tras las declaraciones de Lupita D'Alessio sobre una supuesta infidelidad. Días después, la socialité decidió romper el silencio al compartir un video cantando Según quién, un tema interpretado por los artistas Karin León y Maluma, cuya letra habla sobre una infidelidad y un nuevo comienzo en el amor. Hasta el momento, el cantante Ernesto D'Alessio no se ha pronunciado sobre la situación. La última vez que habló sobre su divorcio, aseguró que aún vivía con la influencia regia y que mantenía una relación cordial. Por su parte, Charito Ruiz disfruta su nueva soltería junto a sus hijos, amigos y los múltiples proyectos en los que trabaja. No cabe duda que por sí sola ha sabido ganarse el amor y aprecio de sus seguidores, a los que estima y les comparte cada uno de sus triunfos.